Es el entrenador de la selección argentina de futsal, pero para él no hay nada mejor que jugar a la pelota con amigos. En Clank, Matías Luquix. Bienvenido, Matías Luquix. Un placer tenerte acá en Clank. Y primero, quiero felicitarte por el torneo que hicieron. Las finales, la pierden las que lo juegan. O sea que para llegar a una final hay que hacer un recorrido valioso. Por supuesto vamos a hablar de un montón de cosas, pero creo que el punto de partida es ese. Felicitaciones, hicieron un torneo muy, muy bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un enorme placer poder estar acá. Este espacio ocupa mucho de mi tiempo. Ida de zona norte hasta Ezeiza. Esa hora, hora y cuarto que suelo tener. Así que era un placer enorme. Bueno, y hoy te va a tocar a vos ayudar a mucha gente a pasar ese rato de tránsito con una charla así disfrutable. ¿Cómo estás después de estas semanas que han pasado tras la derrota, ese 2 a 1, la polémica sobre el final, si era mano, si era sexta falta, el tiro libre directo, antes la patada, más allá de todo eso que todavía, por supuesto, envuelve la final. ¿Qué balance haces? ¿Todavía pensás más en la final o es más amplio y ya va por todo el proceso y el torneo? Bueno, realmente suele pasar que el tiempo cura todo, más allá de la tristeza que a uno le da porque desea estar ahí. Pero un poco como vos decís, cuando empezás a mirar para atrás ese recorrido, para poder llegar a jugar esa clase de partido, tenés que transitar ciertos momentos. Es muy difícil, se ha igualado mucho. Por ahí nuestras expectativas como selección hacia este Mundial, con 6 jugadores debutantes, con otros 8 que por ahí ya están viviendo sus últimos momentos de la carrera, no deportiva, pero sí a nivel de selección, era o lo partíamos de otra expectativa. El reto siempre es jugar los 7 partidos, es la visión que nosotros tenemos. Nosotros como cuerpo técnico, los jugadores en sí, la federación, el apoyo que tenemos y es seguir manteniéndonos ahí, tener la posibilidad de jugar esos partidos que te den la posibilidad de levantar la copa, sin duda. Claro. Así que bueno, tristes, sin duda nos va a doler. Veníamos de perder una en el 2021 también, pero el tiempo creo que nos dará esa visión mucho más amplia de reconocer el trabajo que se viene haciendo desde 2016 y contento por el camino que hicimos tanto con los jugadores, tanto el cuerpo técnico, con el acompañamiento de la federación. Así que bueno, ya el tiempo curará esa herida y satisfecho también por el juego. Además son tres finales seguidas, la primera en 2016 que se gana, 2021, porque en 2020 no hubo Mundial por el tema del COVID y ahora 2024. Son tres finales seguidas de Copa del Mundo. Es una locura. O sea, Brasil jugó tres finales seguidas, 94, 98 y 2002 en mayores, por ejemplo. Lo analizábamos justo después de ganar el partido a Francia en semis y no se suele dar o no pudimos encontrar casos, ejemplos que cada cuatro años que tiene Mundial de Competencia hayan podido repetir tres finales del mundo. Es una locura. ¿Cómo lograste la mezcla entre, por ejemplo, un tipo como Titiboruto que jugó cinco Mundiales y los que debutaban? Porque además vos tenés un vínculo que es anterior, preexistente con algunos jugadores y si bien eso no es un obstáculo, sí como que puede ser un condicionante para vos o decir, hey, me tengo que mover por acá, no es lo mismo este debutante que este, no es lo mismo este que juega cinco Mundiales que otro. Me interesa mucho que hablemos de esa fibra de cada jugador para lograr la mezcla justa. Es un desafío con muchos, como vos decís, con Titi, con Pablo, con una camada de ciertos jugadores, crecimos juntos en la selección. Así que primero ellos saben cómo soy, me conocen mucho, me conocen no solamente como deportista sino también como persona y en ese sentido trato de ser lo más transparente posible. Ser sincero porque desde ahí también forjamos una confianza, un vínculo y más allá de que uno, hay veces que tienen que bajar una regla, ¿no? Tiene que decirle las cosas que por ahí hay veces que no le gusta, pero bueno, desde el lugar que hoy estoy tengo que ser justo también con los demás. Así que bueno, tratar de que a los jugadores jóvenes crear un entorno de confianza, de que ellos crean en el trabajo que hicieron. Que muchas veces ese rol secundario, porque ellos también se apoyan en los más grandes, entonces sirva para que puedan explotar su potencial porque por algo están en ese lugar de privilegio. Así que fue una mezcla positiva, si lo vemos desde este lugar. ¿Y qué tipo de liderazgo ejercés? El de la parte del convencimiento que es todo un arte, el de la imposición, lo digo yo porque soy el técnico, o sea, lo estoy llevando a, si querés, a un caso extremo, pero a veces uno tiene que imponerse y decir, mirá, es mi decisión, tengo argumentos, quizás no te satisfagan, pero son los míos, o vas basculando, vas ecualizando entre el arte de convencer y a veces el recurso de imponer. Depende, por ahí salgo un poquito. Hay que ser capaces de percibir un poco la situación, el contexto, el momento. También trato de convencer desde el conocimiento, que para mí es una parte muy importante del liderazgo, más por la edad que tengo, tengo que conocer mucho el juego, pero he transitado momentos de mi formación como entrenador, en las que primero sí sentía que el conocimiento tenía que estar por encima, eso sí. Después que por ahí la metodología, a nivel de selección, el tiempo, hay que optimizarlo al máximo, la metodología, el diseño de tareas, la organización del entrenamiento. Y ahora que tengo un poquito más de canas, creo que la comunicación, la gestión, tocarle la fibra en esos momentos a los jugadores, saber llegarle qué es lo que les llega, porque también es muy importante, le doy mucha importancia. Así que en ese sentido trato de ser mixto, de apoyarme mucho también en mi cuerpo técnico, de que ellos a veces me aporten lo que yo por ahí no quiero enfrentarme, o esa batalla no la quiero jugar. Así que creo que nos complementamos muy bien en ese sentido. Y trato de ser principalmente Matías. Ser lo que demuestro en esta nota, y también lo que soy en un vestuario, y lo que trato de ser frente a un grupo. Es que es humano a veces no dar esa batalla. Es lo más humano del mundo. Mirá este, ¿no? Y más con personas que las conoces hace mucho tiempo, que por ahí hay palabras que mejor hay que guardárselas, y no decírselas en frente de un grupo. Más allá de que lo ha hecho, me ha funcionado, pero hay veces que hay que encontrar esos momentos y decir, bueno, mejor me callo. Una palabra, una mirada, vale más. Y si no que el profe o mi ayudante de campo, la gente que está en mi cuerpo técnico, transmitile esto. Si no, ahí entro yo después. Me interesa mucho esta parte de conocimiento, metodología, comunicación, experiencia, y me gustaría profundizar en cada una de estas patas. Empecemos por el conocimiento. ¿Hacia dónde va el futsal? Si querés podemos hablar del espacio que va tomando en Argentina. A ver, tenés el amateur viejo y querido fútbol 5, tenés el babi, hablo de expresiones diferentes de lo que es el 11 contra 11. El fútbol que antes llamábamos, los viejos decíamos fútbol de campo, como si no hubiera campo en el futsal. Es un campo más chico, techado, pero es un campo al fin. ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es un contexto, si querés, preciso de lo que hoy es el futsal en la Argentina? Si lo analizás a nivel internacional, el contexto, como todo deporte colectivo de oposición, hacia la táctica colectiva, hacia la dinámica de juego, hacia el apartado físico, y no tanto hacia la creatividad. Creo que, si vamos a la cultura del jugador argentino, tiene eso, por eso nos viene a buscar. Pero también creo que, que no solamente somos buenos desde esas cualidades, sino también desde la parte competitiva. Y para ser bueno competitivamente, tenés que ser bueno sobre lo que vos haces, sobre tus acciones, y también de cómo vos gestionás mentalmente las situaciones de estrés durante un partido. Y en eso, sin duda que somos los mejores. Es extraordinario lo que pasa con los deportistas argentinos en ese tema. Jugadores de voleibol, de fútbol, tenistas, y hablo también de disciplina individual. Franco Colapinto mismo, que tiene una relación diferente, porque es un auto, y él necesita, digamos, que ese auto funcione y sea rápido. Pero en todos los deportes, el argentino tiene ese gen competitivo admirable. Somos buenos en lo que hacemos, y somos buenos en esa gestión emocional, en momentos de sumamente estrés, en donde por ahí los demás lo sufren, nosotros lo naturalizamos, lo sabemos explotar, por algo nos vienen a buscar. Creo que si vos preguntás en el mundo cuál es la característica del jugador argentino, del deportista argentino, te dicen la competitividad, la mentalidad. Y hablabas recién de predominio físico, táctico. A ver, en el fútbol de once, Juan Malillo, el asistente de Pep Guardiola en el City, dice, yo soy el padre del dos-toquesismo, y nos vamos a morir de ver pura academia, de jugar a dos toques, y hay menos creatividad, menos gambeta. Pablo Aymar lo sintetiza de manera brillante. Pero eso es, digamos, un deporte, el fútbol de once, con una relación entre pelota, tiempo, espacio, y rival diferente de lo que es el futsal. ¿Cómo es el tema del futsal? Con relación a esto que vos marcabas, de ir hacia lo físico y hacia lo táctico. Desde el lado del jugador, desde los patrones, desde la conducta, el comportamiento del jugador, ¿hacia dónde vamos? Creo que sí. Tenemos mucha influencia los entrenadores, y creo que hasta cierto punto es malo, porque priorizamos el ganar por encima de lo bonito del espectáculo. Y hoy en día, en el espacio, en el momento que está el futsal, que tiene que desarrollarse, que los chicos tienen que tener ganas de jugar, y lo tienen que ver como una disciplina, aparte del fútbol. Tenemos que brindar ese espectáculo. Está claro que después en la elite, lo que manda son los resultados, pero sí que la tendencia va mucho hacia ahí. Y a nivel internacional, también es un poco el predominio, en el sentido táctico, en el sentido estratégico colectivo, en donde la utilización de las reglas, hoy en día se busca más el arquero que tenga buen juego de pie, de que ataje bajo los tres palos. Así que en ese sentido, ya tenés una ventaja, preestablecida numérica, no hay salidas de presión, no hay apertura de juego, casi ni se trabaja eso. Las defensas presionantes casi no existen, porque al segundo o tercer pase, ya dan un pase hacia atrás, el arquero se incorpora, y acaba de existir esa altura presionante. Así que es un poco la tendencia en la cual está yendo el futsal. Esperemos que haya un cambio de reglas que favorezca otra vez al espectáculo, a la calidad individual, a la técnica y táctica individual del jugador, porque nos tenemos que centrar en eso. ¿Y te imaginás un cambio de regla? O sea, ¿tenés alguna que vos digas esta puede funcionar? Se está hablando, una cosa que se hable, otra cosa que se lleva a cabo. Tiene que haber muchas partes que se pongan de acuerdo, pero en España ahora se ha implementado el saque del arquero que no vale que supere la mitad de cancha. Son aspectos que van a favorecer al juego, al espectáculo, a que los equipos no se saquen la pelota encima, a que quieran llevar la iniciativa, a que haya muchas más situaciones de juego individual, de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, que es la base de nuestro juego. Todo parte desde ahí. Así que en ese sentido, esperemos, después es como todo. El entrenador se prepara y prepara a su equipo para ganar, está claro. Y si la regla lo permiten, va a ser lo que esté a su alcance para que el equipo pueda ganar. Así que bueno, en ese sentido es un poco el camino que está optando el Fuxal, pero como argentino o como entrenador argentino, creo que no podemos perder nuestra gran virtud. El Fuxal en la Argentina está creciendo, compite con el Babi, por ejemplo, en términos de captación, ¿cómo le va en esa competencia? Ha crecido, se ha desarrollado. Hoy en día, gracias a la selección, a este grupo de jugadores, lo ha potenciado. Claro. Gracias al apoyo de la AFA también, en todo lo que es la estructura, porque está claro de que todo camina de la mano y las estructuras son muy importantes en el desarrollo y en la difusión del deporte. Así que creo que le ha ganado mucho terreno. Lo que más satisfacción me da es que hoy en día tenés chicos y chicas que quieren ser jugadores de Fuxal. Directamente. Directamente. Quieren ser Nico Sarmiento en el arco, quieren ser Pablo Taborda, quieren ser Titi Borruto, sueñan o anhelan con jugar un Mundial. Eso para nosotros que nos criamos en el Fuxal es un orgullo. Es hermoso eso. Sí, sin duda. Vos arrancaste en el Babi de Tigre. Sí. Jugaste de octava a quinta y después arrancás el Fuxal. Sí. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo pasás del Babi al Fuxal? Momento de mi vida que apostaba más a otras cosas, como la amistad, como no tener un compromiso respecto a las necesidades de un deportista de fútbol. Hoy en día los chicos con 10, 12 años jugadores de fútbol son mayores pequeños. Ya tienen representantes. Sin duda, sin duda. Ya viajan solos, se levantan a las 6 de la mañana. Es un sacrificio bonito, en buen sentido. Sí, sí, claro. En buen sentido. Que por ahí yo no lo tenía y disfrutaba más jugando con mis amigos al Fuxal que levantándome a las 7 de la mañana para ir a entrenar fútbol. ¿Y fue una decisión que tomaste vos? Sí. Mi papá en ese momento se enojó mucho. Y sí, claro. Sí. Se enojó muchísimo, pero bueno. ¿Tu viejo quería que siguiera jugando? Sí, sí, sí. Por ahí no me daba. Era muy flaquito. Claro. Me gustaba jugar mucho con pelota, algo que no existía en ese momento también. Claro. Así que bueno, creo que fue una decisión acertada con el paso del tiempo. Y en términos de tiempo, espacio, a mí me pasó al revés. Yo jugué futsal en el Círculo Social Euro Argentino y después pasé al Fútbol Once. En el mismo club éramos un desastre. En los segundos tiempos estábamos ahogados, habíamos perdido cualquier relación, tiempo, espacio, pelota. Pero en este caso vos pasás del Babi al futsal. Sí. Pero claro, si te gusta mucho la pelota es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, sin dudas. Tenía mucho tiempo, mucho contacto. El espacio reducido también me favorecía. Las reglas de juego en ese momento también. Así que bueno, era muy bueno técnicamente. Tenía un don en ese sentido. Me favorecía. Así que lo disfrutaba mucho. Pero disfrutaba más el contexto de que jugaba con amigos, de que no tenía una gran responsabilidad, de que entrenaba dos veces por semana, a no una alta exigencia. así que me favorecía mucho más eso que lo que disfrutaba también adentro de la cancha jugando. ¿Y cuándo te diste cuenta de que eras bueno en serio? Que eso es algo que no tiene que ver ni con la arrogancia hacia afuera. Es decir, hey, yo soy bueno en esto y si yo me propongo este partido lo voy a ganar con mis reglas y en mis jugadas. Es una sensación que cualquier deportista debe sentir a ese nivel. ¿Cuándo te empezó a cruzarte por la cabeza? Llegó un momento que cuando ya estaba en la tercera River de Fuxal ya había mucha gente que se acercaba a ver los partidos. Ya se hablaba mucho de ese flaquito que juega con la 8. Es habilidoso. Me gustaba mucho tirar rabona, tiraba caño. Era vistoso el juego. Después de ahí ya doy el salto a Primera División y con 21 años cuando ya me convoco a la selección ya empecé a proyectar mi carrera desde otro lugar. Ya dije, bueno, tengo la posibilidad de poder vivir, de desarrollar no solamente una carrera futbolística sino también de vida respecto a lo que era la disciplina. Así que en ese sentido dije, me voy a empezar a plantear objetivos pequeños pero sí objetivos. Bueno, primero, debutar en Primera, en River, mi club amado de toda la vida, jugar en la selección y el tercer paso siempre era mi sueño de jugar en España, en la mejor liga del mundo en ese momento. ¿España era la mejor liga del mundo? Sí. Personalmente creo que lo es. Es la que más desarrollo, difusión y estructura tiene. ¿Y qué tiene? ¿Qué vieron los españoles antes para consolidar a su producto, a su liga como la mejor del mundo? Más allá de que si bien ganaron títulos del mundo, Argentina ganó uno, Portugal y Brasil, Argentina estuvo en las tres finales, España como selección ha perdido peso con relación a lo que es su liga. Sí, hoy España tiene muy arraigado el deporte desde chicos, desde lo que es a nivel estructura, todo lo que son los pabellones, las canchas, el aporte que también hacen mucho a nivel autonómico, ¿no? Claro. De desarrollar el deporte desde la escuela, así que está recontraestablecido en la sociedad. Los chicos ya desde el colegio tienen el FUCSAL como educación física y creo que eso aporta también después todo lo que es contar con una liga profesional, una liga en donde está el Barcelona, una liga en donde está el Pozo de Murcia, en donde está el Inter Movistar, que son equipos de mucho palmarés, de mucha jerarquía, con sponsors muy importantes por detrás, así que en ese sentido las proyecta y después lo que es a nivel deportivo, los mejores jugadores del mundo están en esa liga. Claro, más allá de la nacionalidad. Claro. Vos te vas a Caja Segovia, ahí sos compañero de Diego Justosi. Claro, claro, fui en selección compañero, después Diego me recomienda después de un torneo panamericano que jugamos en Río en 2007 de ir a hacer una prueba, así que bueno, ahí empieza un poco mi carrera y gracias a él que le debo mucho de lo que soy. Y en España tuviste que resignar algo de tu juego, de tu estilo para pasar, no digo al dos toquesismo, pero casi. Sin dudas, mis comienzos estuve casi cinco meses sin jugar, físicamente me pasaban por encima, sí, tácticamente no tenía esa lectura, esa interpretación que demandaba, ¿no?, jugar a esos niveles, ese tiempo que vos decís no existía y bueno, fue un proceso. Además, debes ser bravo porque vos llegás a España con esto de Luquiza es un fenómeno, ambidiestro, hace goles de Rabona, tira taco, caño, un fenómeno, qué sé yo, llegás a España con todo ese cartel y de golpe la ves pasar, no la tocaste, pasan por arriba, no incorporar el concepto, o sea, toda esa arrogancia de la buena se transforma en dudas, che, ¿soy bueno para esto o era bueno allá nada más? Me pasó mil veces, pasé por esas dudas, pasé por esa frustración, pasé por preguntarme, ¿el entrenador tiene algo personal conmigo? Claro, siempre empezás a buscar, ¿no?, como jugador buscás que el otro tiene la culpa, no uno, siempre miro hacia el costado, fueron momentos difíciles también, me ayudaron a crecer, pero principalmente me ayudaron a prepararme, yo sabía de cuál era mi potencial, de eso no tenía dudas, empecé a preparar, empecé a reforzarme mucho en el gimnasio, en tres, cuatro meses di un vuelco físico importante y en el momento que me dieron el lugar lo aproveché al máximo. Claro, claro. Así que... Hay algo que hace poquito le escuché decir a Richard Ríos, el jugador de la selección colombiana, que habla de los micropartidos, que él en el fútbol once sabe que el suyo es un micropartido contra otro dentro de un partido más grande y que el fútbol, el partido, se compone de un montón de micropartidos. Rodrigo de Polo llevó más al aspecto mental, emocional, pero también, yo a veces necesito motivarme contra un rival, me acuerdo cuando lo raspaba a Frenkie de Jong en todos los contactos en el partido contra Holanda de la Copa del Mundo y, bueno, Ríos hizo una gran carrera como jugador de futsal y ahora es uno de los mejores mediocampistas del continente. ¿Coincidís con él respecto de los micropartidos? Y yo creo que el fútbol tiene más de futsal que lo que el futsal tiene del fútbol, más allá de pegarle con el pie. Sin dudas. Mirá, te cuento una anécdota. A Richard lo enfrentamos en dos sudamericanos sub-20. Mirá. Sí. No era el jugador que es hoy en día, ni físico, ni táctico, ni técnico. Completamente diferente. Y en un torneo de evolución de Conmebol que se juega todos los años, lo vio un ojeador de Palmeiras y le ofreció hacer una prueba. Bueno, desde ahí empezó su carrera. Impresionante. Sí. Hoy en día donde está el crecimiento que ha dado en todo sentido y hoy vos lo ves y decís este jugador juega futsal. La clase, la lectura, la interpretación, la técnica y la ejecución de resolver en milésimas de segundos con una pisada, con un control orientado, ves pocos jugadores de fútbol que vayan al encuentro de la pelota que no la esperen y él va y le ataca con la suela. Un gesto que en Fuxal se da continuamente. Cómo cambia de dirección, cómo oculta intenciones, mira hacia un lado, gira el tobillo, juega hacia el otro lado, cómo utiliza el cuerpo para girar. Esos son gestos que en el Fuxal se dan de manera continua. Así que fue muy lindo ver un caso así. Hay muchos más. En Brasil se suele dar muchos más casos. Cada día están reclutando más jugadores que juegan de Fuxal con 14, 15, 16 años que se van a jugar al fútbol. Se está dando y eso es muy bueno. Está claro que todo lo que sea micro desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, lo dominamos. La estructura, como te decía, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, desde ahí parte el juego. Y en el fútbol se suele dar en un espacio mucho más grande, con mucho más tiempo, pero en el Fuxal el jugador lo primero que trabaja o las sesiones se suelen basar en eso. En duelos, en aspectos de táctica grupal, de dos contra dos, de tres contra tres. Y es algo que lo tenemos completamente dominado, no solamente entrenado. Así que cuando vos ves situaciones de que el tres le pasa al once y mete un cruce por detrás, en el Fuxal se da de manera continua, reiterativo su movimiento. Los triángulos de juego se dan de manera continua, no solamente en amplitud, se dan en profundidad. Cuando ves a Lautaro que recibe espalda y descarga, en el Fuxal se da de manera continua esas situaciones. Así que veo mucho más de Fuxal en el fútbol que al inverso. Por eso para mí se va a ir dando que hay muchos entrenadores de Fuxal que van a empezar a tener lugares en los cuerpos técnicos de fútbol, sin duda. ¿Te gustaría en un futuro eso? Obviamente, sos el entrenador de la selección argentina de Fuxal, y es un lugar codiciado y muy valorado. ¿Pero te gustaría en algún momento de tu carrera, no ahora, dar ese paso? Guau. Pasa que me da mucha inseguridad algo que no domino. Claro. Y para mí el fútbol no lo domino. Entonces, primero lo que sería gestión... Pero el microfútbol sí. Bueno, en eso sí, lo que pasa es que la técnica es completamente diferente también. Así que en ese sentido, seguramente en todo lo que nosotros planificamos, diseñamos a nivel metodológico, se relaciona mucho con lo que se trabaja hoy en fútbol. Todo lo que es jugar, ¿no? Reducido. Con las reglas de juego, con los espacios, con el número de jugadores, con los condicionantes. Eso a nosotros es lo primero que nos enseñan los cursos de entrenador. y a nivel de selección más, porque nosotros tenemos que ser artesanos del diseño de tarea. Si en dos días tenés que preparar un partido, tenés que formar un equipo, así que tenemos que ser y dar en la tecla. Pero no me veo preparado para estar adelante de un grupo, por ahí sí, para dar un feedback individual, pero no para trabajar en un cuerpo. Tendría que ser algo específico. Bueno, trabajar con estos jugadores, genial, ahí sí, pero no para estar y para sobrellevar de manera general. ¿Cómo entrenás? A ver, el fondo, que ya ni se usa en el fútbol once. Sí. En futsal, me imagino que, digamos, no sé si para cierto acondicionamiento de pretemporada. Empecemos a, primero quiero preguntarte, ¿se separa lo físico de lo táctico o es todo con pelota? Mirá, nosotros para la preparación del Mundial entrenamos 10 semanas. No lo hace ninguna selección del mundo. Parte de la fórmula del éxito está ahí. Está primero en cómo el jugador tiene esa predisposición. Confía en eso. Porque destina 10 semanas de vacaciones a venir a Ezeiza, prepararse todos los días de lunes a viernes. 10 semanas que no tiene calendario en su club. son las 10 semanas que ellos tienen de vacaciones, las destinan para venir a prepararse al predio Ezeiza, de lunes a viernes. Sin doble turno. Vinieron todos. Vinieron todos, sí. Fuimos dando alguna que otra sesión porque fueron terminando por ahí más tarde, necesitábamos que tengan un descanso determinado, pero fueron 10 semanas. Un montón. Un montón. Doble turno, ¿qué hacés? No, sin doble turno. Ah, sin doble turno. De lunes a viernes y los sábados hacíamos partido. Bien. Competíamos entre nosotros. Lo tomábamos como una semana estándar, un microciclo estándar, con partido de los fines de semana. Bien. ¿Y qué hacés de lunes a viernes? No, y desde ahí vamos desglosando. Las primeras dos semanas le damos mucha importancia a la parte física, eso sí. ¿Con pelota o a veces sin pelota? Mixto. Al profe le gusta mucho la fuerza, es de la vieja escuela. A ver, cada vez más integrada la fuerza, ¿eh? Sí. Te lo dice un deportista mater que descubrió el peso muerto y la sentadilla hace un año y ahora no me sacan más del gimnasio. Sin duda. Y te ayudo un montón. Lo ayudo un montón. Yo cuando llegué de España era completamente inverso mi pensamiento, otra metodología, otra preparación y bueno, ahora confío mucho en el profe. Bien. Eso llegar a tres finales, así que tenemos que confiar en eso. ¿Y laburan fuerza? O sea, peso muerto, sentadilla, tren inferior, tren superior. Mucho. Mucho. Sí, sí. Mucha importancia de eso y después sí hacemos una transferencia. Hacemos una transferencia. ¿En la cancha? En la cancha, sí. Las dos primeras semanas le damos mucha importancia a lo individual y a lo grupal. Desde el uno contra uno al dos contra dos al tres contra tres. Mi forma de ver el juego parte todo desde ahí. De esos micro ciclos, de esos micropartidos. De esos micropartidos. Una vez que percibo que ya los empezamos a dominar, le agregamos al cuarto jugador. Una vez que le agregamos al cuarto jugador, ya empezamos a entrenar de manera más colectiva, integrada. En nuestro juego tenés muchas situaciones tácticas. Incorporaciones de arqueros, situaciones especiales, cinco contra cuatro, cuatro versus cinco, todo lo que son las estrategias de juego. Pelotas paradas, hay muchísimas. Defensa de pelotas paradas. Hay muchas situaciones que por ahí en el fútbol no se le da tanta importancia, pero que en nuestro juego son determinantes. Así que también desde ahí tratamos de desglosar esas diez semanas, de trabajar las tres primeras semanas desde la parte individual, grupal, pasar a lo colectivo y ya después terminar sobre los matices, los detalles que nos van a dar y nos van a perfeccionar como equipo y selección. ¿Hay estadísticas que son valiosas para el análisis en el futsal? Sin duda. ¿Cuáles son? Tiene mucha más ciencia el deporte y al tener ciencia hay datos. ¿Y qué datos te interesan? Son difíciles de analizar más en un mundial porque en un mundial tenés 48 horas y volvés a jugar. Claro. No tenés un tiempo determinado. Me baso mucho desde el aspecto ofensivo en las llegadas, desde dónde surgen, cómo surgen, de quiénes son los jugadores que más ocasiones de gol generan. Después del apartado defensivo también, cuáles son las, cuántas ocasiones de gol nos generan, desde dónde surgen, por qué surgen y después todo lo que es el análisis de la pelota parada. Ahí dejo un poco de lado ese apartado porque lo trabaja mi ayudante de campo, me desligo un poco y sí que los datos suelen certificar mucho el concepto. Mirá. Le damos mucha importancia para eso. Trabajamos una salida de presión, cuántas veces se da, cuántas veces fuimos capaces de progresar, en cuántas situaciones nos permitió finalizar. Desde esos conceptos, bueno, esta salida de presión nos sirve. Si vemos que de esa salida de presión no podemos progresar, no generamos ventajas, no podemos saltar esa primera línea de presión, bueno, nos sirve. entonces desde ahí utilizamos los datos de esa manera pero no soy un loco de los datos, no. Trato de ser lo justo y necesario, que no me confundan, que no confundan mi visión ni mi percepción del juego tampoco. ¿Y el video te ayuda, te sirve? A los jugadores los volvemos locos. ¿Sí? Sí, un poco sí, se calientan. Sí, se enojan. ¿Por qué se enojan? ¿Porque les marcas errores? No, tratamos de ser, sí, tratamos de buscar los momentos. Cuando necesitamos reforzar, ponemos muchos aspectos positivos, cuando necesitamos corregir, que suele estar más en la preparación previa, ahí sí, vamos mucho sobre el error, pero también reforzamos con aspectos positivos, porque si no va a parecer que hacemos todo mal. Y sí. Así que sí, les molesta. Bueno, yo trato, siempre digo lo mismo, los jugadores están en un lugar en donde, claro, me mostrás por ahí 30 minutos de video y se suele decir que el poder atencional dura 10 y vos me mostrás 30. Sí. Yo te lo tengo que dar. Si después pasa en el partido y yo no te lo di, me voy a quedar mal, como que no hice mi trabajo a la perfección. Sí, sí. Ahora, si yo te lo doy, sucede y pasó, bueno, escuchá, pasó. Es un reto también personal que afrontamos en decir, yo te doy las herramientas, después cada uno lo toma o lo deja de la forma que quiera, pero yo te las doy. En eso sí me da seguridad a mí como entrenador. Recién hablabas de la pelota detenida y me acordé del primer gol de Brasil en la final, que es una jugada de pelota detenida que me imagino a vos con lo que estás contando, no digo que todavía te rebote, pero es como que mirá el gol que nos hace. Sí, lo que más me duele de la final que fueron goles evitables. Claro. Si te hacen goles por virtud, más siendo Brasil, perfecto, ahora son dos goles creo que evitables, dos goles que en una final te duelen más. En la Copa América pasada que perdemos la final con Brasil también nos pasó lo mismo, un gol de córner evitable por un error de sincronización defensiva, pasa. Pasa, está en el mazo la carta. Sí, sin dudas, el error es eso, está en el juego, es algo que no lo podemos evitar, que nos vamos a equivocar, el tema cómo vos lo afrontés a ese error. ¿Cómo convivís vos con el error siendo entrenador, ya no jugás, o sea, que las cosas las cambian los que juegan, más allá de todo lo que uno hace como entrenador, ¿cómo convivís vos con eso? ¿Cómo lo comunicás al jugador en cuestión? Para comunicar el error lo que tengo mucho en cuenta primero para ir a la segunda parte es a quién lo voy a corregir. Hay algunos que sí, puedo ser más frontal delante del grupo porque la personalidad les permite, ¿no? No les cambia, es más, es un desafío para ellos después. Hay jugadores que por ahí los agarramos más de manera individual, les mostramos el video individual porque por ahí les gusta también que uno le dé una devolución más concreta, más táctica o más técnica y personalmente me manejo muy mal con el error. Lo llevo mal. ¿Cuándo es tuyo? Lo acepto, sí, lo acepto como parte de mi desarrollo y crecimiento como entrenador pero me castigo mucho. En eso es algo que estoy tratando de mejorar, de bueno, ya está, pasó, puede pasar, se equivocan a los jugadores pero como nuestro deporte Juan Pablo las reglas nos permiten que tengamos mucha influencia en el juego. Los cambios ilimitados te permiten o las situaciones de juego que hay, que existen, te permiten tener mucha influencia en el juego. Hasta incluso el tiempo neto. Sin dudas. ¿Cuándo lo pedís? ¿Por qué lo pedís? ¿Y para qué lo vas a pedir? En ese sentido. Porque al fin y al cabo los jugadores buscan o que vos le resuelvas un problema o que vos le des un matiz que le cambie el juego en ese sentido. ¿Y hay alguna situación que todavía digas acá la cagué yo? Bueno, seguramente muchas, todavía no me acuerdo alguna, pero en esta final viendo de la manera que nosotros hicimos el arquero jugador que creamos muchísimas ocasiones de gol, me quedó haciendo un poquito de ruido ¿por qué no lo sacaste antes? ¿Por qué no lo sacaste antes? Claro. Mi intimidad, mi pensamiento era lo saco con mucho tiempo, Brasil va a apostar a arriesgar en alguna situación de robo, si nos meten el 3 a 0 se acaba el partido. Yo estoy de acuerdo con esa. Aún con el efecto posterior del gol que hasta incluso hace... El tema de que nosotros lo trabajamos y mucho. Para mí es una herramienta imprescindible de juego. Lo trabajo cinco o seis semanas. El arquero jugador. Sí, los chicos confían mucho en cuando lo hacemos porque funciona, porque tiene muchas variantes. además no es uno solo porque hubo dos en el partido final. y me quedó esa duda de decir tendría que haber sacado con más tiempo. El plan de partido en el segundo tiempo fue partimos cuatro cuartos y tenemos que ir descontando. Ahora, cuando llegue el segundo cuarto decir, empezamos a mechar el arquero jugador con situaciones posicionales. Lo veía cerca veía que desde el cuatro contra cuatro también estábamos bien estábamos creando ocasiones estábamos obteniendo ventaja los duelos ofensivos los estábamos ganando me quedo con esa espinita pero bueno no puedo volver el tiempo atrás si tampoco cuando arrancás con el arquero jugador faltando cinco minutos en el último cuarto en la final o antes faltando seis faltando seis sí pero me quedó esa sensación que lo podría ir mechando que me podría haber dado perspectiva de cómo lo defendían de cuál era la estructura que iban a tener de por dónde nosotros podíamos encontrar las ventajas y algún integrante del cuerpo técnico te dijo che si lo hacemos antes es que siempre fue a la inversa porque yo confío tanto en eso que en torneos anteriores fueron los jugadores los que me decían Mati pará tranquilo pará nos ha pasado con Rusia el mundial de Lituania que estamos en la prórroga y saqué el arquero estábamos en quinta falta y le digo vamos a sacar el arquero tenemos que cambiar el ritmo de partido lo tenemos que llevar hacia nuestro terreno lo tenemos que planchar bueno perfecto me pasó con Brasil en la Copa América anterior que ganamos también nos estaban avasallando nos estaban no tenían en un arco cambiamos el ritmo de partido le planchamos el juego sacaron a sus mejores jugadores a nivel ofensivo para poner a sus defensivos cambiamos el ritmo de partido y en esta me quedé un poco con la sensación de que algo más podría haber hecho pero bueno hoy en día aunque me duele el error aunque me duele mucho lo transito mejor con el tiempo ¿y cómo se trabaja en los entrenamientos el arquero jugador? ¿qué tiene que tener el jugador que ejerce ese doble rol? ¿qué le aportas vos? si hace falta convencerlo quizás dice no la verdad yo no quiero esto puedo quedar expuesto me mando una cagada me hacen gol salgo a la foto cosas que pasan sí primero partimos mucho desde tres estructuras estructuras que nosotros llamamos por concepto en donde los conceptos son la rápida circulación de pelota y la ocupación de espacios en finalización ocupar el centro ocupar el segundo palo y después trabajamos por situaciones más prefabricadas es decir esta es la estructura que vamos a utilizar vamos a atacar de esta manera y tenemos muchos movimientos que son contiguos bueno el primero es este si no funciona este desde este movimiento vamos al siguiente desde este movimiento vamos al siguiente y eso es más sistemático más reiterativo se cierra un poco más la toma de decisión porque para mí hay un aspecto que también es mental a la hora que vos sacas el arquero jugador que el arquero jugador juega sobre una situación de estrés en la cual tenés que ir en busca de un resultado a nivel mental el jugador tiene un estrés altísimo así que muchas veces me ha funcionado cerrar el juego y decir vamos a hacer esto esto y esto y que el jugador no piense que no tenga que tener lectura de cómo se comporta la defensa automatismo puro sí patrón no tanto automatismo así que que bueno y después sobre situaciones finales de partido lo mismo que vamos a buscar un bloqueo un control un remate corrección segundo palo segunda pelota bueno cerramos el partido sobre esas situaciones así que que nada lo trabajamos mucho primero por concepto y una vez que asimilan esos conceptos lo empezamos a trabajar ya por por patrones y después lo cerramos hacia situaciones más preestablecidas hay un montón de notas en las cuales vos hablás de tu lesión no es un tema que que me interese tanto porque sé que has hablado mucho y cuando uno habla tanto además de una situación traumática que no le desea a nadie y decís ¿para qué? ¿para qué volver ahí? porque digamos ya mucha gente sabe que pasó que te rompiste todo jugando un partido de mundial en 2012 el 8 de noviembre de 2012 que estuviste mucho tiempo sin jugar de intentarlo pero de lo que sí quiero que hablemos es cómo tomás la decisión de retirarte porque si ya tenías el siguiente paso que era ser entrenador ya digamos has hablado mucho y como que hasta prefiero digamos aprovechar esta charla para otros asuntos no sé si te gusta o no pero no ya entiendo pero además entiendo también que te pregunte por la lesión pero bueno sin duda sin duda porque fue creo que un momento de inflexión y si lo miro ahora fue hasta algo positivo sí qué sé yo no te voy a mentir que jugar es lo más bonito que hay no hay cómo jugar el que diga que entrenar es más bonito que jugar personalmente pienso que miente por lo menos el que fue jugador y el que estuvo a un cierto nivel no hay nada más bonito que jugar que estar adentro de una cancha que tenés esa sensación ¿Jugás? juego a veces me invitan mucho juego a veces Fuxal me gusta más fútbol ahora lo disfruto más sí, sí el campo grande ¿en los entrenamientos con los jugadores? hay veces que me meto ¿te metés? me meto en los medios y me matan porque borré para todo lado la pelota vuela la cabeza me dice una cosa el cuerpo otra es imposible no, no llego hay veces que hacemos siempre un juego de calentamiento que me suelo meter mucho también ahí parte del cuerpo técnico jugamos los utilizamos mucho para sociabilizar para esa parte lúdica de inicio de entrenamiento pero no estoy lejísimo digo ¿cómo puedo jugar a estos niveles? hay veces que como entrenador en mis inicios me pasaba que no podía centrarme o mi foco atencional no podía seguir la pelota tanta velocidad el juego es tan dinámico ¿eso te ayuda a pensar como entrenador? porque si uno todavía piensa como jugador y dice no, no vos tendrías que haber hecho esto porque yo habría hecho esto y si no pará, pará vos estás acá sos técnico el que juega soy yo en mis inicios me mataba eso en mis inicios con chicos de sub-17 yo empecé claro no, no me condenaba mal me condenaba porque decía pero esto es fácil no, no, es muy difícil y no funcionaba y no salía y por ahí todavía no tenía el conocimiento como para poder llevarlo a cabo así que que bueno lo sufría desde ese lugar pero volviendo un poco al tema de la lesión volviendo un poco a esa etapa que fue que fue triste porque uno como jugador planea retirarse o por longevidad o porque ya siente que no está a la altura y y no por una lesión a los 27 años y más estando en el lugar en el que estaba claro entonces nada me sirvió me ayudó me me fortaleció principalmente a nivel mental de tener esa constancia esfuerzo de saber sobrellevar las cosas con con más seguridad creyendo también en mí y y me aportó mucho para el ahora eso eso sí cree que es positivo ¿y qué te aportó? mucha autoconfianza de decir che si salí de esto hay nada que no que no lo pueda alcanzar de creer también en mí de de que pasé situaciones muy muy tristes en las cuales me llegaba a tener rechazo hacia el deporte no podía ver un partido no podía compartir momentos con mis compañeros ese por qué a mí continuamente y sentía como que el deporte me debía algo no me debía nada es deporte es contacto puede pasar es algo que que es así y qué cosa es cuando uno se cree tan importante y se hace la pregunta ¿por qué a mí? nos pasa a todos a todos en todo nivel ¿por qué me pasa esto? ¿y por qué te pasa hermano? la vida es así el deporte la vida pasa que uno estando solo encima como que busca que el universo te dé explicaciones que no están la famosa teoría copernicana que el universo gira alrededor tuyo no 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 es al revés sos uno más sí sin dudas sin dudas así que bueno me ha ayudado a construirme a mí como persona en mi autoconfianza en creer en luchar en tener siempre objetivos en una visión bueno estoy acá quiero esto lucho por esto me preparo para esto en no estancarme siempre sino que decir bueno hice esto pero para dar un paso más me tengo que preparar y un poco lo que pasó ahí claro que no me proyectaba como entrenador pero dije si de los 6 años que hago y juego al fútbol mi futuro tiene que estar ligado al deporte bueno me voy a preparar que haya sido un gran jugador no significa que seas un gran entrenador porque tenés que tener esas diferentes patas como te comenté al principio así que bueno me aportó y me dio seguridad conocimiento del juego que una cosa son los libros otra cosa la práctica pero me daba una capacidad de decir che esto es lo que yo quiero claro como te preparaste porque obviamente tenías una experiencia de haber sido jugador pero como entrenador que empezaste a buscar en libros en cursos en charlas tenía la posibilidad de hablar con muchos entrenadores de mucho prestigio y creo que de futsal todos de futsal todos y ir tomando un poquito de cada uno lo que me sucedió al inicio es que tenía muchas ideas pero no sabía cómo llevarlas a cada uno entonces hasta me terminan confundiendo hasta que bueno llegó el llamado de Diego a la selección y tuve la posibilidad de hacer un masterclass en un año dos años desde mi lugar lo utilicé de cierta manera porque lo exprimía y esto por qué y esto para qué y cómo lo haces y cómo lo llevas a cabo y cómo crees que lo podemos hacer para mejorarlo y y él me preparó estamos hablando de Diego Justo sí entrenador del campeón del mundo en 2016 con quien vos tenías una relación anterior ¿qué te aportó él? no sólo para ese momento sino que hoy esos conocimientos te siguen acompañando mentalidad saber cómo cómo convencer al jugador cuál es la tecla del jugador argentino que es en lo que él cree que en lo que lo hace confiar y y después desde el conocimiento del juego desde la táctica individual colectiva de cómo comunicarlo de los mensajes que él daba a nivel motivacional que eran espectaculares así que en ese sentido he aprendido de uno de los mejores o del mejor seguramente entrenador de la historia del fuxal argentino fue un privilegiado de estar a su lado y y te vuelvo a repetir de cierta manera lo utilicé para esponja claro para prepararme y y creo que él también inconscientemente me fue preparando claro para que el día de mañana yo pueda estar en este lugar cuando te retirás te llama Ricardinho jugadorazo portugués tenía mucha relación con él jugábamos en el mismo equipo no llegué a compartir cancha con él y y bueno me quedó que que los grandes jugadores son lo que son por cómo entrenan por cómo se esfuerzan por el ejemplo que son y y Ricardinho era lo que era en ese momento porque sus acciones demostraban que quería llegar ahí a lo máximo y que eran mejor de todos así que en ese sentido me ha demostrado que los buenos se preparan para ser los mejores como él lo era ¿Falcao igual? no tuve la posibilidad lo he enfrentado lo he sufrido lo he enfrentado sufrido y aparte de chico estábamos en un momento en donde íbamos a jugar a Brasil a perder de pocos goles claro en donde nos comíamos unos bailes tremendos pero creo que todo nos sirvió y y también nos preparó para el labor en no tenerle ese respeto en jugarle cada partido desde la inconsciencia de decir no te tenemos miedo sabemos que son los mejores los que mejor palmarés tienen pero nosotros te vamos a jugar un partido que no te gusta que los incomoda que les faltamos el respeto en todo momento y creo que hoy en día somos de las selecciones que ellos más respeto tienen que más les temen vuelvo a la final el arquero de ellos termina siendo figura sacó un montón de pelotas a veces en el futsal sobre todo con la media distancia como factor cada vez más proponderante está la opción de patear y quizás la que no sé si pediría la jugada pero a veces tiene la chance de hacer un pase más o de dar dos pases más justamente para no patear de media distancia y que el arquero no sea grande porque si empieza a sacar una, dos, tres termina siendo figura después eso es una estadística de decir pateamos 25 veces hicimos figura al arquero pero quizás hubo algunas jugadas en las que podía haber habido una mayor construcción de jugada de dos o tres pases más ocurre eso ocurrió teniendo en cuenta además el poder que tiene la media distancia hoy en el futsal sí sin dudas creo que ahí hay un aspecto o un concepto que también va de la mano de que tuvimos muchas ocasiones de que llegamos mucho pero materializamos poco no solamente en ese sentido que también tuvimos muchas situaciones de pelota parada y si no fuimos capaces de concretar una de los 18 córner que tuvimos o de los 12 laterales que tuvimos es porque también hay una parte de error nuestra de que por ahí no le dimos la importancia necesaria y justa para ese partido de que un poco lo que vos decís esa ansiedad o esa lectura de decir me tomo un segundo más desde afuera fácil adentro muy difícil muy difícil final del mundo pero que también todo se trabaja yo soy un convencido de que todo se trabaja de ese tiempo de más de esa interpretación de decir está el segundo palo solo o de ocupar bien las zonas de finalización para que un rechace para que una segunda pelota vos la puedas ganar y desde ahí generar una ocasión de gol pienso que todo se trabaja después hay un factor que es algo que uno no lo puede controlar que es el rival que es el contexto y que son los momentos así que bueno es un poco el aspecto que me quedó también esa llaga de decir che podríamos haber hecho un poquito más ¿qué significa Koti en tu vida? hablo de tu pareja por supuesto pero no solo por la relación de pareja por el afecto sino por lo que fue como soporte en algunos momentos de tu vida la lesión por ejemplo pero otros también complicados ¿cuánto te apoyás en ella? mucho bueno hoy en día es mi mujer tenemos dos hijos me ha ayudado mucho es ese sostén que cuando uno llega a casa te hace cambiar el chip y es muy importante porque los entrenadores jóvenes solemos desconectar poco creo que es un defecto que tenemos ¿no? que le damos y le dedicamos mucho tiempo al trabajo y más allá de que por ahí en selecciones no tengamos una rutina pero sí que siempre estamos visualizando preparando haciendo informes haciendo seguimiento de jugadores y bueno me ha apoyado en los momentos malos sin duda que estuvo ahí que me alentó a que de este paso como entrenador a que me forme a que me capacite a que busque nuevas oportunidades como ella me suele decir así que nada es un apoyo fundamental sin dudas que no sería nada de lo que soy sin sin que yo hubiese estado a mi lado tus amigos dicen eso mis amigos me dicen eso siempre sí 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 me dicen te conocíamos lo que eras a los 18 imagínate que no te gustaba ir a entrenar bueno un poco lo que era mi vida en ese momento así que que nada fue un sostén muy importante la amo muchísimo y me ayuda y está siempre ahí y en los torneos sabe que no me puede molestar mucho viste es ubicada ¿te acompaña en los torneos? no no me acompaña poco bueno hoy con los dos nenes chiquitos casi 6 y 1 así que ¿y el de 6 juega? ¿le gusta? ¿sabes que le gusta poco? me gusta más el tenis está bien bueno otro todavía no lo he no lo no lo he obligado a que juegue ni nada que disfrute que ya será si toca toca así que que nada es muy importante tener un sostén porque es un todo yo creo que que en la construcción en la carrera tanto del futbolista jugador como del entrenador como de cualquier apartado deportivo tenés que tener un sostén y tenés que tener un clic que te ayude también a desconectar que es muy importante ¿vos jugaste en Inter Movistar? sí ¿y te quería Barcelona? sí y me llamó al segundo año en donde yo todavía tenía contrato en Inter me quiso fichar antes al Barcelona se enteró el Inter me benefició porque hubo mejoras en todos en todos sentidos bienvenida la mejora bienvenida así que bueno le tengo mucho cariño al Inter Movistar a la gente que está ahí bueno el día de mañana dirás si tengo la oportunidad de volver ¿y Barcelona no quería pagar la cláusula? no quería yo creo que después al segundo año que las cosas por ahí en Inter no iban de la forma que yo quería tenía jugadores que había compartido plantel en Segovia que estaban en Barcelona me tantearon y después hubo un llamado dirigencial hubo un llamado del entrenador en ese momento para que para que bueno cuál eran mis opciones y tenía pensado salir que querían pagar la cláusula y después pasó lo de la elección así que quedó quedó una anécdota el tema es que no solo hubo gestión dirigencial sino por lo que yo sé un tal Javier Mascherano te llama por teléfono hubo hubo contactos hubo hubo contactos no sé si a Javier lo mandó la dirigencia no sé no lo sé no lo sé no lo sé en ese momento pero pero sí hubo influencia del se involucró el el director deportivo de fútbol claro en ese momento sabía de mi bueno de mi fan por Messi bueno de Mascherano en ese momento también así que nada me tocó un poco la parte emotiva así que que bueno nada fue una anécdota fue bonito y nunca se lo dije a Javier que es un tipazo lo ves ahí en el periodo lo veo muchísimo a Javier a Pablo a Diego Placente son bueno son grandísimos lo que uno ve en la cancha lo que uno ve con los jugadores son lo que son como personas así que que nada se merecen el lugar en el que están y lo que hicieron en su carreta pero esperá porque Javier en esa conversación dice acá tengo un amigo que te quiere saludar y le pasa el teléfono a otro que se llama Lionel Messi ¿estoy bien informado o no? no ese no ahí no ahí no no ahí no llegué perfecto no me hubiese encantado es mi sueño conocer a Messi ¿no lo conoces a Messi? no no lo conozco no no trato de ser muy comedido pero no no pero pará ¿no lo viste en el predio? no no lo vi en el predio nunca tuve la posibilidad tampoco me gusta pedir favores en ese sentido no trato de mantenerlo sé que es un lugar de trabajo que no quieren mucho que la gente los moleste y es normal está bien pero Messi posteó en sus redes que tiene mil millones de seguidores viendo un partido de fútbol de ustedes sí sí yo creo que nos debe reconocer imagino que si me ve debe decir este a ver quién es pero bueno es algo que Leo te conoce yo no tengo dudas o sea cuando se encuentren en el predio te va a decir hola Matías ¿cómo andás? te felicito pero no por un cumplido porque él es así que no trascienda no significa que no sea él es así sí sí puede ser es un sueño el sueño creo que de la mayoría de los argentinos conocerlo pero bueno ya llegará ese día lo conozco a Caloni he compartido charlas charlaste con Leonel sí charlé con Leonel también una persona se interesa mucho por el tema del futsal de los espacios reducidos lo dijo públicamente y también en algunas conversaciones lo he encontrado en Palma en un torneo que fui a ver bueno él vive ahí en Mallorca después bueno en el predio lo crucé una vez jugamos un partido también que él no jugó un partido entre cuerpo técnico que él no jugó porque se había caído me acuerdo en ese momento de la bicicleta claro ¿qué jugaron? ¿el cuerpo técnico del fútbol contra el futsal? claro ¿y quién ganó? bueno queda ahí nos cambiaron las reglas estábamos 4 contra 4 bueno 5 contra 5 iniciamos muy bien nosotros después nos cambiamos las reglas 5 contra 5 ¿dónde jugaron? jugamos en el estadio de Futsal ah en el Futsal perfecto quedó pendiente el fútbol ahí nos van a marcar aymar no lo podíamos parar en Futsal imagínate en Fútbol 7 en Fútbol 11 no olvídate no no imposible ¿cómo era Pablo en Futsal? no 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 lo podíamos parar ese cambio de ritmo esas plausibilidades iba en el aire pero podés ir jugando control la para y ya quedaban perfilados se saca de encima tremendo sí Samuel Ayala no estuvo buenísimo estuvo buenísimo la verdad que pero la regla la cambiaron ellos ¿no? la regla la cambiaron ellos nos pusieron un jugador de malla 5 contra 5 se desvirtó la táctica nuestra así que que bueno pero se lo dejamos estábamos aprovechando de ese momento y fue muy bonito hay que repetirlo eso sí porque nos quedamos ahí con la sangre en el ojo ¿Messi sería un gran jugador de Futsal? sin duda pero de cualquier deporte si lo pones a jugar al básquet sería bueno salvo excepciones al pádel debe jugar bien al tenis debe jugar bien pero en Futsal ¿de qué juega? ¿de ala derecha pierna cambiada? si él me lo pide lo que quiere si quiere jugar de cierre de arquero de pivote sí sería más un ala un ala un ala ofensivo con mucha libertad no lo cerraríamos en un sistema pero presionar en la salida tiene que presionar escúchame sí correr tiene que correr en el Futsal hay que correr eso sí sí así que bueno tendría que probar sería un gran jugador de Futsal sí esa gambeta cortita sí han dicho que Paredes juega muy bien sí son jugadores que tuvieron mucha y Babi claro Parque Parque bueno Enzo Fernández también también hay algo de esta selección que tiene que ver con el cuidado de la pelota y que son muchos números 10 Depol Paredes Enzo Alexis el otro día terminan jugando Argentina con Palacios Paredes Enzo Fernández Nico Paz Messi y uno más eran 6 números 10 sí y esto de jugar corto y acá sí me interesa mucho tu mirada Argentina hay muchos momentos en los que progresa con esos pases cortos de 3, 4, 5 metros están todos subidos a la pelota no digo que tenga que ver exclusivamente con el futsal pero hay algo del cuidado de la pelota la cuidamos todos la pelota no es que uno la tiene y el resto mira sí se asocia muy bien todos se van corriendo son desmarques cortitos de 2, 3 metros yo creo que esa capacidad de anticipación de dónde está el espacio de lo que necesita la acción en ese momento de que también ya tienen mucha coordinación y sincronización una mirada un gesto ya saben qué espacio ocupar identifica muy bien la presión a la pelota entonces eso le favorece a jugar siempre cortito y bueno después está claro que la ejecución es impresionante Argentina tiene un medio campo de acá a 10 años excepcional se asocia muy bien y encima yo creo que lo que tiene es esa capacidad de adaptabilidad se adapta muy bien a los contextos y a la necesidad del momento del juego si tiene que jugar directo sabe jugar directo si tiene que jugar asociándose juega si tiene que defender en bloque bajo lo hace y encima te contragolpea si tiene que salir y presionar y recuperar la pelota tras pérdida al segundo al tercer pase lo hace ha adaptado tiene mucha confianza en lo que es también y bueno cuando las cosas fluyen todos fluyen los jugadores se potencian que eso también creo que es una gran virtud de Scaloni ha potenciado a todos los jugadores que pasan por la selección y tiene mucho valor lo que vienen haciendo y construyendo ¿se entrena o se puede entrenar la velocidad de ejecución? yo creo que la técnica se mejora siempre he visto entrenadores que trabajan detalles de la técnica de la ejecución con jugadores del alto rendimiento el control los distintos golpeos con el interior con el exterior se trabaja mucho lo que es la orientación corporal para ver más ver mejor se suele decir y yo creo que sí que siempre se trabaja siempre está ahí se puede mejorar continuamente el que diga que no es porque ya está llegando lo último de su carrera siempre se puede mejorar y hay dos gestos de futsal que quiero que me hables de la técnica y de la ejecución uno es el viejo y querido puntinazo y otro es el control con la suela recién cuando hablabas de Richard Ríos mencionabas esto que es como un anticipo atacar digamos con la suela es el tiempo al fin y al cabo uno al no tener tiempo se lo tiene que generar se lo genera con un desmarque con una finta y se lo genera yendo en busca de la pelota ir al encuentro no recibir en estático eso favorece mucho nosotros lo trabajamos porque favorece mucho a la defensa nosotros siempre a nivel defensivo te lo llevo hacia el otro apartado tratamos de identificar esos jugadores que reciben en estático que no reciben en movimiento que reciben mal orientados bueno este jugador es presionable ahí sí vamos a saco y y a nivel de juego el control orientado siempre orientado hacia donde la la acción lo demanda hay veces que es orientado hacia adelante hay veces que es orientado lateral y hay veces que que es orientado para también generar una orientación defensiva y cambiar la dirección y jugar hacia el otro lado como una ventaja o un recurso de juego así que que desde ahí se trabaja mucho nosotros lo solemos corregir mucho también y después el puntín es un gesto técnico lo mismo vas en conducción vas en una transición por ahí no tenés la posibilidad de perfilarte bien para finalizar con el interior del pie bueno buscas el puntazo y se suele dar mucho y eso también se trabaja ¿cómo se trabaja? desde las sesiones de finalización trabajar finalización uno contra el arquero uno contra uno dos contra uno vas buscando ¿no? en función de de las reglas de los condicionantes que es lo que uno quiere trabajar y ahí sí le damos mucha importancia a los datos de dónde surgen nuestras ocasiones desde qué espacio desde qué situación desde una igualdad desde una superioridad y bueno y tratamos de replicar en el entrenamiento lo que más nos sucede en el partido ¿las alas siempre juegan a perfil invertido? ¿el zurdo a la derecha y el diestro a la izquierda? a nosotros nos gusta sí que jueguen a pierna a pierna cambiada también varía mucho en función de la profundidad del pivot de si es zurdo o es diestro hay veces que cuando tenemos un pivot zurdo solemos jugar con tres diestros para que una vez la conexión las entradas sean siempre sobre pierna dominante y bueno eso es un poco en función de lo que de lo que nosotros percibamos ¿y a veces cambias no solo un jugador sino dos para tener estas mezclas? sí creo que que como seleccionadores muchas veces entonces el modelo va en función de los jugadores de las características y que nosotros tenemos que tener esa habilidad de relacionarlos esas sinergias que surgen del duelo de la mirada de como ellos sienten el juego muchas veces porque por ahí no es algo que nosotros lo buscamos pero ellos se gustan como juegan sienten el juego de la misma manera y empiezan a tener conductas patrones automatismos que los benefician bueno ya está y muchas veces también lo que buscamos es su hábito táctico bueno analizamos a este jugador en su club cómo juega está acostumbrado a jugar más de 4 está acostumbrado a jugar 2-2 está acostumbrado a jugar 3-1 perfecto para qué le voy a cambiar yo su hábito si después en esa estructura él funciona mejor bueno tratamos de relacionarlo con jugadores con misma mentalidad o gusto futbolístico y bueno y ahí los tiramos sos hincha de River si tu ídolo es Enzo Francescoli si y Marcelo y Marcelo Gallardo si ¿lo conoces a Marcelo? no ¿todavía no conoces a Marcelo? no y esa es otra persona que que para mí es es un referente total más allá de lo que nos dio sino de lo que genera eso ¿qué genera para vos Gallardo? como hincha de River y como líder de un grupo o sea tenés las dos el corazón y la razón sí te voy un poco más al corazón que que lo que nos ha dado que lo que genera y lo que transmite él no solamente al grupo sino también a los rivales y eso es algo que que uno le impone desde el trabajo uno le impone desde toda la trayectoria que tiene y desde la razón lo que lo que transmite el poder de convencimiento como es capaz con un entrenamiento o con con una palabra o con un gesto cambiar completamente a un jugador sacarlo por ahí del lugar en el que estaba y potenciarlo y para mí eso es una gran virtud de los grandes entrenadores ¿con qué entrenador te gustaría conversar más allá de 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 Gallardo y con quienes has conversado? bueno con Marcelo seguramente escuché una charla o muchas charlas de de Velasco la que tuvo acá con vos es una mente brillante Julio impresionante y fue previa a ganar otra medalla dorada ahora con la chica italiana todo lo que habla te deja te hace reflexionar monstruo Sergio Hernández me gusta mucho también me gusta mucho ¿has hablado con ellos? no 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 he hablado no he tenido la posibilidad me encantaría también acá sí claro me encantaría pero después trato de de que mi entorno también muchos entrenadores del FUCSAL el lugar en el que estoy relacionarme no solamente para para tener una diferente perspectiva por ahí de mis ideas por tratar de de llevarlas más allá sino también de de bueno de relacionarme de de poder tener diferentes perspectivas del juego de la comunicación del liderazgo que que eso también creo que que hoy en día tiene mucha influencia en en lo que es ser entrenador pero pero del ámbito deportivo y argentino en sí no no tuve mucho no pero mucho contacto creo que una charla tuya con Gallardo con Sergio Hernández hay que hablar con Julio Velasco creo que que a las dos partes les les sería así como muy nutritiva porque hay muchas cosas de del futsal que tienen que ver con la velocidad de ejecución con los tiempos con con contextos más apremiantes no solo porque estás perdiendo y tienes que dar vuelta un resultado a lo que pasa en todos los deportes sino de hey pierdo tengo poco tiempo hay poco espacio y y aún así con todas estas adversidades y estos condicionamientos yo tengo que entregar tengo que cumplir y aparte como entrenadores muchas veces te suele pasar de que de que la emoción te supera que otra vez le contaba un caso que trampa las emociones un caso que me pasó en la semifinal con Francia que hubo un momento del segundo tiempo que que me nublé me nublé me nublé que no podía enfocarme en lo que sucedía me nublé yo trato de de quitar mucha referencia de que mi visión no esté en la pelota solamente que esté y que sea más amplio claro que mi foca tensional no sea la pelota y no podía concentrarme me fui pero como iba el partido íbamos dos a dos se nos venían y en ese hubo un momento de unos dos minutos que le dije a mi ayudante le digo no me puedo concentrar estoy perdiendo no puedo darle una solución a lo que estaba sucediendo no puedo dar una indicación y y me nublé en ese momento estuve es algo que que si me machaqué porque dije no me puede pasar ¿cómo saliste? fue natural fue espontáneo no lo sé todavía no lo sé pero sí que es algo que que lo voy a trabajar porque no me puede pasar ¿hacés terapia? no no pero esto por ahí me da el pie a empezar porque porque lo sentí por ahí me había pasado anteriormente pero no lo había razonado claro y en ese momento sí dije no me puede pasar en el final del mundial 2-2 2-2 no puedo estar uno o dos minutos sin estar nublado así que ¿se dio cuenta alguien o te diste cuenta vos solo? no me di cuenta yo solo fue alguien te dijo ah con razón no 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 soy muy activo en el banco lo vivo mucho al partido pero es mi forma de ser no es que esté desconcentrado o que no me gusta eso creo que que los jugadores tienen esa referencia nuestra como cuerpo técnico de estar activo de de poder jugar el partido desde nuestro lugar pero estar con ellos y y me pasó no sé la mente me fui eh fuiste muy crítico y muy valiente cuando planteaste la situación de Francia que se deja ganar ese partido y hasta incluso le pediste a la FIFA que intervenga eh porque es un mensaje peligroso sí eh porque además era perder para tener una posición inferior en la tabla que te permitía jugar contra rivales supuestamente menores sí y hasta que termina dándole resultado a Francia porque llega a la semifinal y lo planteaste antes del partido con Francia eh me interesa mucho que hablemos no de la postura de Francia que fue recontra obvia dejarse de perder el partido sino como vos tomaste la decisión che yo voy a hablar de este tema aunque quizás algún comentario me juegue en contra porque puede haber alguna represalia mirá critico a la FIFA qué sé yo viste estas cosas que a veces son puras conspiraciones pero en otras viste hay quizás un medio gramo de realidad la verdad que que no trato de pensar mucho en lo que se mira sé el lugar en el que estoy sé que en una competencia que se que se da cada cuatro años cada cuatro años que se repercute mucho porque la gente empieza a seguirlo y que cualquier declaración se va a tomar y fue lo que más se subió en los portales ¿no? pero pero creo que el lugar en el que estamos y la difusión que queremos darle al deporte no tiene que ir de la mano con esos valores porque al fin y al cabo no es que sale manchado Francia sale manchado el Fuxal y si vos me venís a dar tres cuatro charlas de apuestas de cuidado con las situaciones ilegales del juego que puede pasar y ves lo que sucede y no actuás es porque entonces tus palabras no van de acuerdo con tus acciones la FIFA daba esas charlas claro dos o tres charlas previas al mundial con el tema de apuestas con el tema de arreglo de partidos bueno estamos viviendo en un mundo que está controversial en ese sentido pero vos ves que sucede eso y que fue muy obvio Juan Pablo muy obvio hay un buen que es escandaloso le pasaron la pelota al arquero cuatro veces para que la agarre y para que cobre en indirecto a seis metros del arco entonces en ese sentido el mundo de Fuxal todos dijimos este no es el ejemplo que queremos dar por si queremos ser olímpicos no es esto no nos aporta no nos beneficia claro y si nosotros encima queremos difundir la disciplina y queremos que cada día más chicos más chicas la jueguen no es el ejemplo que tenemos que dar porque no son los valores que nosotros como selección tratamos de transmitir así que en ese sentido también traté de posicionar a la selección argentina porque nos había pasado el mundial pasado con Irán de que ellos perdiendo iban a jugar por otro lugar y sucedió un poco lo mismo y nosotros al minuto dijimos muchachos si no jugamos a nuestro 100 el partido va a ser un papelón y no podemos dar este ejemplo así que desde ahí me parece que no solamente tendría que haber sido mi palabra sino la de muchos entrenadores saliendo a cuestionar lo que sucedió ¿te quedaste un poco solo? no sé si solo ¿o esperabas más voces? yo esperaba un poco más de voces esperaba que que todo lo que uno también internamente dice tenga la capacidad o que sea justo diciéndole también al mundo así que bueno no pasa nada lo dije no me arrepiento de eso también y no podremos volver a Francia a competir seguramente pero bueno ¿hablaste con con el entrenador francés? ¿alguien de la delegación francesa te buscó después de esas declaraciones? no aparte en un momento del partido bueno hubo ahí un un rifirrafe normal lo utilizamos como todo argentino bueno eso lo sabemos aprovechar lo sabemos aprovechar viste un cruce entre los bancos normal está ahí se ha vuelto una rivalidad por el fútbol que ha trascendido también a todos los deportes desde el USA es otra cosa una locura el rugby el 7 hasta incluso lo que fue en los olímpicos de París sí 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 una linda rivalidad pero que trasciende ya el deporte que bueno el fútbol es fútbol y está ahí nosotros somos ni el hermano menor somos creo que estamos lejos te gustaría que el futsal fuera olímpico me imagino que sí pero qué tiene que pasar para que eso se concrete crees que ya hay como un contexto en términos de difusión práctica por todo el mundo sistema competitivo federaciones que le permite al futsal postularse para mí desde el punto de vista del juego de la continuidad del espectáculo es un productazo para los olímpicos sí sin dudas muchas veces también parte de que el país organizador de los Juegos Olímpicos opte por medalla claro entonces en función de eso suelen pedir la disciplina o no y creo que también un poco esa pelea entre la FIFA y el COI no nos beneficia no nos ayuda de hecho el fútbol sigue siendo sub 23 con tres excepciones claro la FIFA no quiere que el Juego Olímpico sea como un mundial intermedio claro no nos beneficia ese conflicto pero creo que sería ese salto porque el año que viene se juega el mundial femenino por primera vez y también es algo que se le reclamaba que no tenía las dos las dos disciplinas así que en ese sentido se están dando pasos hemos jugado un mundial en Uwequitán todos los partidos con 9 mil personas en la cancha cada día hay más federaciones que apuestan que se desarrollan que crecen y creo que es un deporte que está en continuo crecimiento y eso también tiene que ser un factor determinante para que pueda ser Olímpico alguna vez Fernando Velasteguin el mejor jugador de Padel de todos los tiempos Vela me dijo ¿sabes cuál es la clave del crecimiento del Padel? que lo juegan las mujeres y yo lo has nombrado un par de veces al crecimiento del futsal femenino ¿lo ves? ¿lo percibís? ¿lo registrás? Sin dudas y es muy bonito y sabés que es lo más bonito que las chicas tienen la ilusión de ser jugadoras de futsal vuelve un poco a lo mismo y vos las ves que van al predio a entrenar y que se toman un colectivo que llegan hasta 9 de julio Independencia que ahí las agarra al micro las lleva hasta el predio y con la ilusión y con las ganas y cómo fue creciendo la liga cómo fue creciendo la liga no solamente masculina sino también femenina y cada día hay más chicas y que quieren jugar al futsal y quieren vestir la camiseta de la selección y eso es muy importante porque eso te proyecta así que en ese sentido es un paso muy importante algo que la FIFA también o que todo el mundo del futsal le demandaba que haya un futsal femenino un mundial femenino así que es un paso muy importante para que se siga desarrollando en el mundo ¿tenías una sandwichería en el centro? de un amigo trabajaba ahí ¿y vos hacías el delivery? hacíamos el delivery hacíamos sí, de todo me hacían caminar mucho llevaba cansado de entrenar hasta que el técnico que es amigo también dijo che loco no la vas a caminar no la vas a caminar tanto por ejemplo me contaron que cuando vendieron el primer café hubo como un gran acontecimiento ¿verdad eso? sí, sí nos reíamos esos momentos son los que quedan para toda la vida esa anécdota que nos seguimos juntando después de 20 años y la seguimos contando y nos seguimos riendo y nada éramos y somos un gran grupo de amigos que partió desde el Fuxal por eso también le debo mucho a la disciplina al deporte y que hoy seguimos viviendo grandes momentos juntos además esas historias van pasando los años y se agrega el IVA el 2% el 3% el 25% o sea por ejemplo The Police vino a tocar a New York City en el año 81 y parece que lo fueron a ver 50.000 personas o no sé 200.000 personas vino el debut de Diego en el 76 en Argentinos de Talleres ¿les pasa eso? sí, sí, sí se van agregando personas y te acordás cuando yo iba y te acordás sí, sí pero muy bueno recordarse en ese sentido siendo jóvenes seguir juntándonos hoy en día que tengamos relaciones ya familiares por la amistad de tantos años está bueno es bonito y me lo da el deporte por eso soy muy agradecido también no hablamos de la influencia de tu papá tu papá era carpintero sí y tu viejo muere de cáncer cuando estabas en España sí era muy hincha de River fanático bueno no tuve la posibilidad de volver en ese momento es algo que por ahí también me quedó esa pinita pero bueno lo quería recordar de otra manera pero siempre está conmigo y y siento que que bueno que desde arriba siempre me ayuda y me apoya para lo que es mi carrera hoy en día tus viejos te acompañaban a todos lados sí a todos lados sí sin duda eso es lo bonito hoy cuando voy a ver que no suele pasar mucho pero que voy a ver las inferiores y ves lo que es el contexto del Fuxal tremendo 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 el aporte de los padres de los dirigentes lo hacen todo a pulmón y están desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche en el club y que los llamás un lunes y están y que aportan y que ayudan a los chicos a comprar la camiseta se rifa es impresionante lo que son los clubes sociales y deportivos en la Argentina es increíble lo que lo que hacen hablemos un poquito de la función y del valor de los clubes sociales y deportivos porque el Fuxal tiene mucho de eso hay una gran conexión entre el desarrollo del Fuxal y el desarrollo de ese club ¿qué ves ahí? veo mucha gente que le dedica muchísimo tiempo sin ninguna retribución y todo por pasión por pasión al deporte por pasión hacia su club porque han crecido o han desarrollado parte de su vida ahí y no solamente su familia sino su amistad y es muy importante para la contención de los chicos hoy en día la sociedad que vivimos con con todo lo que acontece en nuestro país es muy importante eso porque más allá de que los chicos sueñen con jugar en la selección en jugar en la primera de su club es lo que comparten lo que genera el club de barrio es lo que sociabilizan porque los quitan de la calle que está tan peligroso porque le dan un espacio de contención que por ahí antes el nuestro era la plaza hoy en día el club ejerce como ese escenario y y después lo que lo que les permite construir para el futuro ese sentido de pertenencia que tienen la mayoría de los jugadores que hoy en día están en la selección salieron de un club de barrio yo creo que se le está rindiendo estricta justicia al valor y a la importancia de los clubes pero durante mucho tiempo se minimizó tampoco lo quiero romantizar pero el club es un núcleo muy importante en la cultura deportiva argentina muy importante sin dudas sin dudas y en lo que es la formación humana de los chicos porque hay veces que el colegio por ahí a los que éramos medios rebeldes no nos daba un profesor pero sí cuando ibas al club el entrenador te decía A y era A claro y ahí te empezaba también de su forma te empezaba a construir como persona te empezaba a inculcar valores y eso es muy importante por eso desde mi punto de vista los grandes entrenadores tendrían que estar en la formación los maestros sin duda quedan pocos ¿no? o hay escondidos puede ser que se tome de mala forma lo que te diga pero creo que hoy en día lo utilizan mucho como trampolín para llegar a claro claro hoy no lo proyectan como formación de desarrollar al jugador de incorporarle de trabajar sobre en el momento en el que estoy doy todo en ese momento bueno estoy trabajo en la quinta la sexta la séptima bueno tengo que desarrollar el jugador lo tengo que preparar el siguiente paso es que él tenga y que adquiera esas capacidades y esas herramientas para que cuando llegue a la cuarta el entrenador no tenga que que seguir formándolo así que creo que hoy en día los entrenadores piensan un poco más en llegar a primera que en hacer ese camino que te que te hace llegar ahí así que bueno es un poco mi mirada es diferente por ahí no es no es justa porque hay muchos grandes formadores pero pero sí que creo que que se están perdiendo un poco también ¿fue mano y era sexta falta? ¿faltando un segundo en la final? ¿desde qué lugar? ¿objetivo o o con la camiseta puesta? el que quieras pueden ser los dos también no la miré no la volví a ver no volví a ver el partido me va a costar así que que bueno con todo lo que hablamos de si había tenías que poner el arquero jugador antes y del gol de córner va a pasar tiempo hasta que vea el partido me parece sin duda sí sin duda sí pero pero es una herramienta que lo que más injusticia o lo que más dolor nos quedó a nosotros es que por qué no la fuiste a ver claro porque vos en el futsal la pedís claro es como el ojo de halcón del tenista eso y vos la pedís enseguida nosotros la pedimos la pedimos medio cuando estás ahogado ¿no? sí, sí bueno faltan dos segundos lógico pero lo teníamos lo podíamos lo podíamos utilizar claro o sea lo hace un tenista que está sacando 40 iguales acá me tengo una devolución a la línea y se la pido descanso veo por dónde saco o sea es reglamento puro sí pero ¿quién se da cuenta al toque de la jugada? ¿te das cuenta vos? ¿se da cuenta algún jugador que no estaba? no nosotros teníamos al videoanalista y mi tercer ayudante arriba y entonces ahí mano mano claro le empieza a comunicar al profe que era mano que la pidamos que la pidamos que la pidamos así que bueno nos jugamos esa situación hicimos que un jugador se tire al piso claro para que nos dé el tiempo de poder revisarla mejor para poder pedirla pero nada los árbitros interpretaban de que no era una situación de roja que era por lo que sí se tendría que pedir vos estabas y te permitía pedir por una ocasión de gol por una roja o por una mala alineación así que en ese sentido ahí digamos el jugador se tira para crear supuestamente una situación de roja para que vean la mano claro nosotros le decimos a un jugador no saques porque si sacas ya perdemos la posibilidad de pedir el bar entonces le decimos a un jugador que se tire que haga tiempo para que nosotros podamos revisar esa supuesta mano pero bueno ya está quedó ahí se pueden equivocar se van a seguir equivocando lo que más dolor nos quedó fue la roja que para nosotros la de el primer tiempo sí podrían haber actuado en consecuencia pero bueno sabemos lo que significa sacar una roja en el mundial en una final del mundo contra Brasil a uno de los mejores o el mejor jugador del mundo como es Pito en ese momento así que nada no nos podemos reprochar nada viene tu viejo hoy y qué te dice difícil que estaría orgulloso seguro de lo que hizo creo que sería para minimizar un poco eso sería que estaría orgulloso de la carrera que hice como jugador y ahora como técnico ¿era de elogio fácil o al revés? sí, sí, sí me elogiaba le gustaba como jugaba seguramente se sentía un poco orgulloso y yo creo que sí y yo creo que sí debe estar orgulloso tu papá bueno creo que sí un placer Matías gracias 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 loco gracias 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 ¡Gracias!